En fin, no aburramos a esta gente con nuestras pesquisas. Yo creo que se aburren. Se ven muy jóvenes. Ese de ahí no tanto. Oh, sí. Regular. Disculpen a este pobre diablo. A ver, ¿de qué año eres, criatura? Hacé que sé más. Por aquí no, ¿eh? Hacé que sé. Están muy lejos. Os voy a interrumpir. Tira un poco para adelante.